Muchas gracias a todos los medios de comunicación, amigas, amigos. Muchísimas gracias, señor presidente, senador, presidente, por la invitación. Gracias, licenciado Roberto Figueroa. Primero quiero agradecer, estimado senador Roberto Jim, por hacer, por atender ese gran llamado y por dejar bien para tu generación y a todos nosotros. Muchísimas gracias por estar comprometido con la sustentabilidad. Esto que sirva como un símbolo y una luz para los otros poderes de la Unión en los diferentes órdenes de gobierno. Desde 1987, en aquella gran conferencia internacional donde lleva por nombre nuestro futuro común, se acuña por primera vez el término desarrollo sustentable, que literal habla del desarrollo que satisface a las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. Hoy, a casi 30 años de esa fecha, con un desarrollo tecnológico más avanzado, con un desarrollo teórico, con un desarrollo práctico, al día de hoy somos menos sustentables. Por eso, es mi reconocimiento al presidente Roberto Jim por atender este llamado. Hay una organización internacional que se llama Global Foodprint Network, que calcula los servicios ambientales que puede proporcionar la tierra en un año. Y quiero decirles, y también nos muestra cómo nos lo vamos consumiendo, quiero decirles que este año, el 8 de agosto pasado, hasta ahí tenemos para consumir. Quiere decir que ya no podemos consumir el 8 de agosto a septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Este les muestra, esta organización, de cómo estamos acabando con nuestros recursos y cómo está la sustentabilidad en el planeta. Pero quiero decirles, por ejemplo, que el 1970, este mismo cálculo, pues terminaba el día 15 de diciembre. Así es que el año pasado fue el 11 de agosto, hoy es el 8 de agosto. Vamos por la ruta correcta, señor senador, poniendo al ejemplo la muestra de este Senado sustentable que al parecer pequeñas acciones como lo son hoy los bebederos, ayer dejar de imprimir la síntesis informativa, los acuerdos que vendrán para generar nuestra propia energía a través de paneles solares, las electrolineras, las compras de autos eléctricos, vamos por la ruta correcta. Por eso los felicito muchísimo a usted y a la mesa directiva por tomar estas grandes decisiones. Hablando de los coches eléctricos, aprovecho para mandar un mensaje al secretario de Hacienda, al doctor Luis Bediegaray, para trabajar de forma conjunta en la iniciativa que propuse y que hoy está en Cámara de Diputados, referente a la cuestión de los coches eléctricos y el transporte eléctrico público masivo que debe ser de suma importancia y no solamente en la Ciudad de México sino en las principales metrópolis del país para que se aprueben los incentivos fiscales. Y que mandarle y decirle a usted que no es un gasto, es una inversión en salud pública, pues somos el primer país que consumimos más antihistamínicos en el mundo. Así es que con alergias y enfermedades respiratorias le mandamos este mensaje con mucho respeto para que nos ayude a que la propuesta de su servidora, la iniciativa de coches y transporte público eléctrico masivo, sea aprobada en Cámara de Diputados al igual que los incentivos. Gracias Presidente, gracias Roberto por hacer posible el Senado sustentable y que ya quedas en la historia del Senado y del país porque sé que de aquí vendrá la Cámara de Diputados, los congresos locales y todos los edificios de gobierno. Muchas gracias a todos ustedes y muy buen día.